Un hombre identificado como Pedro Gutiérrez García perdió la vida durante el fin de semana tras ser víctima de un atropello en la localidad de Río Claro, en Golfito. En este caso, Gutiérrez fue atropellado por un vehículo pesado que era conducido por un hombre de apellido Vargas. Al lugar, se hizo presente la Cruz Roja de la zona, quien declaró al hombre como fallecido. Los agentes de la Fuerza Pública se encargaron de la escena y el Organismo de Investigación Judicial y su levantamiento del cuerpo. Con este atropello, ya son dos personas que fallecen en situaciones similares en este cantón de la zona sur en los primeros 15 días del año 2019, tras la muerte de un hombre la madrugada del 1 de enero también en Golfito. 65 personas perdieron la vida en 2018 en accidentes de tránsito en la región sur de nuestro país. Por eso el llamado a la responsabilidad a la hora de conducir en nuestras carreteras.